Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy vamos a hacer este tutorial de maquillaje utilizando sólo productos económicos o low cost o como ustedes los llamen, productos buenos que a mí me gustan, que yo he probado ya ninguno de estos productos es nuevo para mí, todos me encantan, así que quería compartírselos este maquillaje ya se los compartí en Instagram, bueno más o menos, no es exactamente como lo hice porque no me acuerdo como lo hice aquella vez pero lo hice siguiendo una dinámica de un grupo de Facebook, que en este momento no me acuerdo como se llama pero se los voy a dejar en la cajita de información, y una de las administradoras propuso hacer un maquillaje utilizando solamente productos Bisú o solamente productos económicos, y yo esa vez utilicé solamente productos Bisú que por cierto si me está viendo le mando muchos besos a Liz Moreno que es la administradora de ese grupo el día de hoy decidí ponerle unos labios más intensos y utilizar algunos productos que desde hacía tiempo no los usaba pero que yo sé que me gustan, así que ya no voy a hablar más y vamos a empezar con el tutorial voy a empezar preparando mi piel con esta línea de Eternal Secret que es de farmacias similares yo creo que la próxima semana les voy a traer una reseña de los productos que tengo pero primero me puse un tonificante, ahora me estoy poniendo un serum y mientras se sienta lo que voy a hacer es hidratarme los labios simplemente con vaselina este es el contorno de ojos de Kiehl's que se me pasó, es el único producto que no es nada económico pero la verdad es que no me di cuenta de que lo he estado utilizando, es como la costumbre yo creo ahora voy a utilizar esta crema de Nivea, que vean que gigante es el empaque y la verdad es que me está gustando muchísimo esta crema, ya la había probado antes y por último el protector solar de Eternal Secret también que me fascina pero eso se los voy a contar la próxima semana, así que esperen el video con respecto al maquillaje voy a empezar con este primer para sombras de City Color y lo voy a extender muy bien como una brochita en todo mi párpado y lo voy a sellar con este polvo de Elea Colors que vivió mejores días, el pobrecito siempre está en mi bolsa por eso está así y ahora con el cuarteto número 30 de Bisú voy a tomar este color amarillo y me lo voy a poner a toquecitos sobre mi párpado móvil, ya saben que siempre es mejor ponerle a toquecitos porque así la sombra compacta muchísimo mejor y se queda más en el párpado móvil ahora voy a tomar esta paleta Nudes de City Color, este color voy a utilizar y lo voy a poner en mi cuenca con una brocha para difuminar y lo voy a difuminar muy bien, no voy a dejar que quede ninguna línea muy marcada lo puse después del amarillo para que se mezclara un poquitito ahora voy a retocar un poquito el amarillo y voy a tomar este cuarteto número 7 tomando esta sombra como doradita con un fondo bastante amarillo y lo voy a poner encima compactándolo igual muy muy bien a toquecitos ahora voy a tomar esta sombra naranjita con brillitos tiene muy poquitos brillitos eso sí y lo voy a poner en la otra mitad de mi párpado móvil lo voy a subir un poquitito hacia la cuenca pero no demasiado y ahora tomando una brocha de difuminar voy a tomar un poquito de sombra y voy a hacer esto pero muy suave, no voy a recargar demasiado la brocha y la voy a meter tantito hacia mi cuenca ahora voy a tomar esta brocha de difuminar mucho más chiquita y apretada y voy a tomar este color ladrillo y lo que voy a hacer es intensificar la UV externa nada más ahora voy a poner poquito, después lo voy a retocar un poco más hasta que quede como a mí me guste este paso ustedes lo pueden hacer tan intenso como quieran ahora lo que voy a hacer es mojar mi brocha voy a tomar un poquito más del doradito y con eso ya saben que el color se pone un poquito más intenso queda muchísimo mejor siempre me gusta hacerlo al final, no me gusta hacerlo al principio ahora voy a tomar este polvo de difum que yo utilizo siempre como si fuera una sombra color vainilla repaso muy bien la transición y en este punto lo que voy a hacer es limpiar las líneas que me quedaron como feitas retocar un poquito los colores aquí es como cuestión de gustos ustedes lo pueden hacer como quieran hasta que las sombras queden como les guste más ahora voy a utilizar este delineador que no sé si la marca es Betty Bob o qué pero bueno, dice Betty Bob y me encanta porque es mate y es bastante negro lo único es que a mí sí se me corre yo con cualquier cosa que me ría mucho lloro siempre me pasa cuando río entonces se me corre y no me gusta cómo se hace la colita con esa punta que trae miren, aquí les voy a enseñar el de arriba es el de Betty Bob y el de abajo es el de Cat Girl que es con el que me voy a terminar de hacer la colita este de Cat Girl me gusta porque dura un poco más pero no es mate, es un poquito satinado y eso a mí, no sé, no me gusta tanto ahora para el rostro voy a utilizar esta base de Mary Kay y me la voy a poner a puntitos por toda la cara y me di cuenta que se me olvidó neutralizar mis ojeras y yo no puedo vivir sin neutralizar mis ojeras así que voy a utilizar este corrector de NYX que es el Dark Circle y lo voy a poner con una brochita sueltita y ahora sí con una esponjita voy a difuminar la base en mi cara y voy a empezar desde el centro de la cara hacia afuera siempre tratando de que no me quede ninguna línea marcada de que quede bien difuminada de que todo quede muy bonito y ahora voy a tomar este corrector de Bisú en el color amarillo y con una brochita lo voy a poner en mis ojeras para iluminar mi rostro pero muy poquito, no voy a poner demasiado y con mis dedos le doy como que unos toquecitos para que quede mucho mejor ahora voy a tomar este polvo de Mary Kay con una esponjita como yo siempre hago y lo voy a poner en el centro de mi cara tratando de compactarlo muy muy bien ahora con este polvo de L.A. Colors que fue el que utilicé antes y una mofeta voy a terminar de sellar mi base y a quitarme cualquier exceso de polvo que me haya quedado ahora llegó el momento de mis cejas y como siempre utilizo el brow pad de City Color y utilizo este color de aquí y como esto ya lo han visto tantísimas veces lo voy a pasar bien rapidito de todas maneras si ustedes quieren ver algún video especial sobre cejas, sobre distintos productos para hacerla simplemente me lo tienen que pedir y ya saben que yo lo hago con mucho gusto ahora tomo la paleta de contornos de City Color y voy a tomar el color más oscuro con mi brochita estrella y simplemente voy a marcar un poquito los pómulos y voy a seguir el contorno de mi cara tanto en la frente como en la papada sin tomar demasiado producto ya ahora lo único que estoy haciendo es difuminar y voy a hacer un poquito de contorno de nariz pero no demasiado, nada demasiado fuerte ahora voy a tomar este iluminador de City Color también con esta brochita de Profusion y lo que voy a hacer es ponerme iluminador como si no hubiera un mañana en mis mejillas un poquito en la punta de mi nariz y en el arco de cupid como rubor voy a utilizar este que es el color marrón de Bisú en el video especial de Bisú les dije que no sabía cómo se llamaba porque se había borrado pero ya pregunté y me dijeron que se llama marrón y es un rubor que me encanta de verdad que me fascina ahora voy a sellar mis cejas con este producto de Milani y es para que mis cejas estén en su lugar todo el día ahora volviendo al cuarteto de antes y el color como ladrillo voy a delinear mi párpado inferior y con este color de la esquina de la misma paleta voy a iluminar mi lagrimal ahora voy a combinar esta máscara con esta otra las dos son de Maybelline y una de ellas me va a dar volumen y la otra me las va a separar porque me quedaron muy juntas y no me gusta y aprovechando su cepillo de cucharita voy a maquillar mis pestañas inferiores el labial que voy a utilizar es este y es un color súper bonito me fascina, me recuerda tanto a los 90 es un labial que viene en dos partes una parte es el labial líquido y la otra parte es un bálsamo que se supone que ayuda a que el labial no quede como que tan seco en los labios y lo podamos llevar más a gusto y listo chicas, así es como queda el maquillaje Música y listo chicas ese fue el video de hoy espero que les sirva mucho y también como siempre les digo si ustedes me quieren compartir algún producto que a ustedes les gusta mucho y que creen que yo debería probar y me va a gustar bueno yo soy muy feliz de que me compartan cualquier cosa y también espero que mis recomendaciones les sirvan siempre les comento que no todos los productos nos funcionan bien a todos los tipos de piel y también dependiendo del clima que haya nuestra piel cambia entonces a veces en verano nos funcionan unas cosas y en invierno otras eso es así, eso es normal no se preocupen no tiren sus productos solo porque a la primera no les sirvió o no los regalen denles una pequeña oportunidad y van a ver que seguramente le pueden sacar provecho en alguna estación del año si quieren una lista de todos los productos que utilicé el día de hoy por si alguno se les pasó aquí abajito en la cajita de información hay un link al post en el blog y ahí yo siempre pongo la lista detallada de todos los productos que utilizo para los tutoriales de maquillaje así que también si vieron algún otro video que les gustó y quieren la lista siempre en la cajita de información debe haber un link al blog donde ahí está todo 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 enlistado recuerden que si me quieren dejar algún comentario lo pueden hacer aquí en los comentarios de este video o también en cualquiera de las redes sociales donde nos encuentran como FemLifeYT en Facebook, Twitter, Instagram y en Blogger y también no se olviden de ver los videos de mayo y los lunes de llame los miércoles y por supuesto mis videos todos los viernes y de echarle un ojito a la cajita de información porque ahí les comparto algunas listas de reproducción de makeovers de algunas entrevistas o de algunos otros videos que hemos hecho y que no encajan precisamente los lunes, los miércoles o los viernes generalmente cuando hay video extra lo publicamos el sábado o el domingo y listo eso es todo por el video de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!